Y hoy, a las orillas del cañón del sumidero, Jeans tiene preparada una sorpresa para todos. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Pues hay algo que arde en mi pecho y no sé cómo apagarlo, abre tu corazón. El momento en que me despedí, quedó tatuado tu recuerdo en mí. Pues ha pasado ahora tanto tiempo y no quiero aceptar la idea de no volverte a besar. Dame tiempo, tengo que partir, pues no me pienso quedar así. Nunca mentiste acerca del amor, yo ya no puedo ocultarlo, no. La verdad es que me duele tanto no decirte lo que siento, amor. Pues hay algo que arde en mi pecho y no sé cómo apagarlo, abre tu corazón. La verdad es que me duele tanto no decirte lo que siento, amor. Pues hay algo que arde en mi pecho y no sé cómo apagarlo, abre tu corazón. La verdad es que me duele tanto no decirte lo que siento.